El siguiente punto es el siguiente. Yo estoy pidiendo un dólar de donación. En los que pueden un dólar, dan un dólar. En los que pueden dar dos, dan dos. Y así ha estado ocurriendo, lo cual agradezco muchísimo. ¿Por qué? Porque Neuronas necesita de su apoyo. Entonces yo en gratitud, en bondad y gratitud, todas las fases lunares voy a explicar vía, bien sea YouTube o bien sea Vimeo, ya veré cuál de las dos conviene más. La explicación para cada momento y el ejercicio en vivo para cada momento. De esa forma vamos a tener una interacción mucho más interesante ustedes y nosotros. Pero su colaboración es importante porque Neuronas necesita del apoyo y de la bondad y de la gratitud de todos ustedes. Un dólar es bienvenido. Cien es bienvenido. Cincuenta es bienvenido. De un dólar en adelante. Y siempre en bondad y gratitud. Porque lo que queremos es entender de que este proceso, que es nuestro, que nos pertenece, tenemos que apoyarlo, tenemos que ayudarlo. Hay más noticias. Se las voy a dar en el próximo video porque no puedo hacerlos muy largos. Ok. Entonces pendiente que voy a mandar otro video con una notición interesantísima.